Sí, le escucho, don Francisco. Muy bien, voy camino hacia Bolancho. Ajá. Me paré para dar respuesta a estas cosas que se están comentando. Mire, yo soy diputado por el departamento de Bolancho, represento y trato de hacerlo con la mayor dignidad posible a mi departamento. Pero lo que no quieren entender es que cuando hay una administración que ha consumido todos los fondos y que poco le ha importado la infraestructura de su municipio, le quieren echar culpa al gobierno. Son 70 millones de lempiras de deuda que nosotros en el Congreso las resolvimos y dejamos el dinero necesario para la reparación o pavimentación de calles. Hasta ahí llega nuestra gestión, a dejar los fondos necesarios. Pero el alcalde dice, el alcalde Uniberto dice que él se ha dedicado con todos los impuestos solo a pagar deudas que le dejaron. Dice que tenía nueve meses de no pagarle la... Es que huevos y qué culpa tiene uno de los diputados que hayan administrado malos fondos. Yo no digo que el alcalde o quien sea los administradores de la municipalidad. Pero hay que... Mira, don Eduardo, yo con toda humildad se lo digo, con todo respeto se lo digo, a mi amado pueblo de Bolancho. Pero lo que pasa es que las cosas no se dicen por su nombre. Mire, los fondos de la municipalidad han estado hipotecados y van a seguir hipotecados por mucho tiempo. Hay tanto... Entonces, el pueblo paga sus impuestos, pero ¿quién le va a dar ganas de pagar sus impuestos en esas condiciones? Lo que pasa es que hay que explicarle bien al pueblo qué es lo que ha pasado. Sí, pero ¿qué van a hacer entonces para ayudarle? Número uno, ahí hay 17 millones disponibles para reparar ese bulevar. Pero no se los dan, dicen, no se los dan, este es puro... Muchos trámites engorrosos, dicen, hay muchos trámites. Pero ¿qué culpa tenemos nosotros, diputados, si la función del diputado, y usted lo sabe mejor que nadie... Es aprobar leyes. Dejar el presupuesto consignado, dejar los fondos. Pero si ya no se ejecuta, ya también ya no es responsabilidad de nosotros, don Eduardo. Bueno, entonces, hay aprobados 17 millones y lo que tiene que moverse... El señor presidente de la República, con toda su buena voluntad, dejó aprobados 17 millones, más 10 millones que están aprobados en el presupuesto, autorizados por el presidente Don Orlando Hernández. Ahora está en que necesitamos urgentemente que se creen las bases de licitación para que se proceda de lo más pronto posible a hacer el nuevo bulevar Los Poetas, a construirlo totalmente nuevo porque está destruido. Pero esa es la única alternativa urgente, don Eduardo. Y llamamos respetuosamente a nuestro presidente para que dé la orden ante la Secretaría de ISEP para que esos fondos se puedan ejecutar y se llame a licitación pública este proyecto porque es la única forma. Y le digo al alcalde, con todo el cariño que le tengo, que proceda a reparar ese bulevar porque eso va para largo. Aunque sea... Una licitación pública no se va a gastar menos de 90 días. Y no tanto el pueblo de Juticalpo tiene posiciones. No tengo tanto... Gracias, espero que esté en línea el alcalde de Juticalpo otra vez que quiere contestarle a usted, diputado Rivera. Dígame, señor alcalde, don Univerto Madrid. Mire, buenos días, buenos días, licenciado Rivera. Mire, yo con el mucho respeto y todo lo demás también hay que decir la verdad. El problema de Juticalpo tenía esos 70 millones de deuda. Pero no, es que el Estado me ayudó a pagarlos. Yo no quiero que eso vaya a quedar en la mente de la gente. A mí el presidente de la República, de los 23 millones que se debían de salarios, el presidente de la República le dio a Jutical con subsidio de 7 millones. 7 millones. De esos, yo terminé de conseguir los 15 para pagarle a la gente. Y en bancos, quien ha pagado en la municipalidad no es el Estado. Y yo no debo 70 millones de lempiras, ni tengo hipotecada la municipalidad de 60 millones de lempiras. La municipalidad de Juticalpa debe de 25.6 millones de los 70 que estaban ahí. Así que solamente quiero hacer la aclaración. Bueno. Y más bien pedirle a mi gran amigo Francisco que me diga la gestión para que podamos destrabar ese dinero para reparar el deudado. Juticalpa tiene la cabecera departamental y no se nos debe de olvidar. Bien. Muchas gracias alcalde y muchas gracias al diputado Rivera.